La mañana de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Europeza, hicieron la presentación del plan de negocio de Pemex. El presidente López Obrador detalló que dicho plan contempla reducir impuestos y dotar de presupuesto a la empresa productiva del Estado durante los primeros tres años de su sexenio, para que en los tres posteriores, con los excedentes, la petrolera pueda invertir en proyectos de desarrollo en México. El proyecto prevé que de 2020 a 2022 Petróleos Mexicanos tenga una disminución fiscal por 128 mil millones de pesos, pero además reciba una inyección de 141 mil millones de pesos por parte del gobierno. Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, confirmó que son siete las investigaciones que están en curso en contra de Carlos Lomelí, exdelegado de programas federales en el Estado de Jalisco. Hasta ahora, las indagatorias han revelado que el exfuncionario omitió en su declaración patrimonial dos inmuebles en Nayarit y en Jalisco, así como 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias. El exdelegado federal habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas, con la cual ha obtenido contratos millonarios por más de 160 millones de pesos, según publicó el aeroreforma. Las faltas pueden implicar una sanción económica y que Carlos Lomelí quede inhabilitado como funcionario público por 20 años. A ver qué dice la Función Pública. Y la que ya habló fue la Secretaría del Medio Ambiente, lo hizo su titular, el secretario Víctor Toledo. Dijo que el derrame de ácido sulfúrico del Grupo México en el Golfo de California aparentemente no tendrá mayor efecto ambiental. Esto confirmó Víctor Toledo Mansur, titular de Semarnat. La autoridad agregó en rueda de prensa este martes que el gobierno mexicano va a examinar el historial de afectaciones al medio ambiente de la empresa minera. El pasado 10 de julio, la minera reportó una fuga en su terminal marítima de Guaymas, Sonora, que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, no termina por convencerle el programa migratorio que México acordó con los Estados Unidos. Muñoz Ledo consideró que el gobierno mexicano se asustó con la amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles de hasta 5% a todos los productos mexicanos. Advirtió que como líder del Congreso va a buscar hacer cumplir el artículo 11 de la Constitución mexicana, aún por encima de las decisiones que toma el gobierno federal en materia de migración. En el marco de la reunión de diputados federales con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Muñoz Ledo también criticó que el anuncio del presidente Trump, en el que se prohíbe el asilo a Estados Unidos a todos los migrantes que primero hayan ingresado a México, se quede sin respuesta del gobierno mexicano. De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapred, en el monitoreo del volcán Popocatépetl se registró en las últimas 24 horas 236 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, además de que se registraron tres explosiones de carácter moderado. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Y por otra parte, el Servicio Sismológico Nacional reportó otra vez un sismo de 2.5 magnitud a la 1.36 de la madrugada de este martes, a dos kilómetros al noroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, donde en días pasados se han estado registrando ya varios microsismos de una magnitud similar. Esta es la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les recuerdo y les invito a visitar www.claroidirectomx.com, el portal de noticias, su portal de noticias, y seguirnos a través de redes sociales, sumarse a nuestra comunidad en Claro y Directo MX, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que pasen muy buena noche, y los esperamos mañana, recuerden, 2.30 de la tarde, en la edición, en radio y en redes sociales de Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.